Música ¡Suscríbete! 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 towutia no, no, vaya si, tiro si, 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 quiero bien! ¡Suscríbete! 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 Esa es la bola de la mano que no se brilla la mía, la mía me toca siempre vamos dibujando Vamos, tirar por el trozo ¿Que es que la hayan pegado? No se lo bajar a la que es Es... Yo busco mucho más A ver, esta me lo se Mirá ¿Que el otro no se puede tirar pero me da la bala? Mira ahí se me ha echado mejor el pelo y pegado por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!